Estamos de regreso en Si de Comer se Trata y el día de hoy nos acompaña en el estudio el director de Maceda Models y además director de Nuestra Belleza Puebla, el licenciado Jorge Maceda Villa, quien nos va a platicar hoy acerca de lo importante que es tener una relación entre la correcta alimentación y el modelaje. Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, Juan. Muchas gracias por invitarme a tu programa. Al contrario, encantado que estés aquí con nosotros. Y bueno, como director del certamen de Nuestra Belleza Puebla, que bueno, próximamente se abrirá la convocatoria y eso es lo que quiero que nos platiques ahorita más adelante, quiero platicarte y que me digas cuál es la importancia que tiene la nutrición en un concurso de belleza. Híjole, Juan, pues imagínate, es importantísimo. Hay ocasiones y sí nos han llegado que llegan chavas guapísimas con supercuerpo, con lo que tú quieras, pero sí ha habido casos que nos llegan con un problema de nutrición, ¿no? Entonces, claro que es importante, tiene que haber un equilibrio entre el físico, entre la belleza estética y obviamente en una nutrición sana que también se refleja en la belleza estética. Es importantísimo y bueno, además de todo, pues es una cosa que se tiene que mediar entre la belleza estética, entre la salud y obviamente la inteligencia y la proyección de las chicas. ¿Se promueve que las concursantes tengan algún plan de alimentación? Sí, por supuesto, por supuesto, es importantísimo. De hecho, bueno, tú sabes, tú eres el nutriólogo de Nuestra Belleza desde hace dos años y claro que se promueve. Muchas niñas llegan a lo mejor con algún problema de nutrición o algunos kilitos de más. Entonces, sí es súper importante que las vea un nutriólogo, en este caso las ves tú y es importantísimo. Es un requisito obligatorio. Es un requisito obligatorio. De hecho, es un requisito obligatorio en el estado de Puebla y en todos los estados y también a nivel nacional. Ok, ¿qué pasa si detectan o si detectamos como equipo que una niña tiene algún problema de anorexia o de bulimia? O sea, el nutriólogo se los hace saber a ustedes. ¿Ustedes qué acción toman? Pues es difícil, es difícil darse cuenta si existe un problema de estos. En una ocasión la persona que viene a hacer el casting nacional se dio cuenta de una de las chavas. Era una chava que estaba haciendo un casting y no lo pasó. Tú sabes obviamente más de esto, pero sí vio algunos rasgos y nos dijo, tienen que saber percibir porque a las niñas se les ve esto, ciertas facciones en la cara. Hay signos clínicos. Hay signos clínicos. Yo no te sé decir, tú lo sabes detectar. Y obviamente sí sería muy importante en el caso en que llegara una de las chicas a tu consultorio y llegara con un problema de esos. Claro que sería importante que tú nos pudieras decir, ¿sabes qué? Existe el problema y hablarlo. ¿Tú como nutriólogo? ¿Pero cuál es la consecuencia? O sea, ¿la niña sale expulsada del concurso por tener un problema de anorexia o bulimia? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Tendría que ser algo superado. Claro, tendría que ser algo superado y una vez que esté superado eso, el próximo año puede volver a aplicar para concursar sin ningún problema. Tú como director de una casa de modelos, Maceda Models, ¿qué opinas de las campañas que se han lanzado ahora en el mercado de la talla cero, por ejemplo, de no más a la talla cero? Pues yo creo que está terrible. O sea, está terrible de hecho ser talla cero. A eso me refiero, ¿no? Y de hecho creo que a nivel internacional la tendencia ya ahora es a tener a las modelos con más carne. O sea, la realidad es que se ven muy mal, han sido estereotipos para muchas de las chavas, por eso tantos problemas de bulimia y anorexia. Y creo que las agencias estamos comprometidas socialmente en no apoyar ese tipo de tallas, de talla cero y ese rollo. Yo no. De hecho, en la agencia que tengo yo, Maceda Models, todas las niñas están perfectas. O sea, si hay una niña que tiene algún problema de peso, que se ve súper baja de peso, es cómele, cómele, porque no puede estar así en esa agencia. Inmediatamente, obviamente, se lo haces notar. ¿Cuándo comienza el periodo de reclutamiento de las niñas para nuestra belleza Puebla 2013? Pues mira, Juan, la campaña nacional como tal arranca el 24 de marzo, me parece, por ahí. Entonces, lo que hace la coordinación nacional de Nuestra Belleza México es mandar el material a los estados. De ahí nosotros los lanzamos de una manera estatal y es así como inicia la campaña formal. Sin embargo, yo como director de Nuestra Belleza Puebla hago, por medio de mis redes sociales y un scouting que también me la paso haciendo en universidades y en lugares así, hago una previa campaña para que cuando yo llegue, el casting, llegue un grupo de chicas muy interesante. Muy bien. Hay una página oficial de Nuestra Belleza Puebla en Facebook, ¿no? Por supuesto. La gente la puede visitar, se puede hacer amigo de esta página, puede darle... Es una fanpage. Entonces, con que le pongan me gusta, ya inmediatamente sabrán todas las noticias respecto a Nuestra Belleza Puebla. Está como Nuestra Belleza Puebla oficial. Ahora, si una persona conoce o tiene una conocida o tiene una hermana o una novia que piensa que da el ancho para estar en un concurso de este tipo, pues nos encantaría que nos hiciera saber, ¿no, Jorge? Por supuesto, eso es importantísimo. De hecho, la gente que llega por recomendación es en su mayoría las candidatas. Muchas veces las niñas no se creen lo suficientemente bonitas como para concursar. Entonces, es un fenómeno bien extraño de que me habla el primo, la tía, la mamá. En el caso de Paola, que ganó este año, que es Nuestra Belleza Puebla, me habló la mamá. O sea, las niñas no se creen lo suficientemente bonitas para ser Nuestra Belleza Puebla, ¿no? Entonces, si alguien tiene la prima, la amiga, la sobrina, lo que sea, que cree que la puede denunciar, se los vamos a agradecer muchísimo que nos la denuncie y seguramente va a ser una niña muy bonita, ¿no? Tienes en mente, más o menos, no sé si te agarra un upside, los requisitos para poder concursar la estatura. Sí, son varios requisitos, pero bueno, los más importantes es el 1.68 mínimo de estatura. Sí, por favor. Sí, por favor, es súper importante. Porque obviamente lo que están buscando es una modelo, una modelo que tiene que ser alta, ¿no? Claro, claro. Y de hecho, muchas veces las niñas llegan con el 1.65 diciendo que miden 1.68. No es cierto. Yo las mido y si no dan el 1.68 no pueden concursar, no pueden hacer ni el casting. Entonces, 1.68 mínimo de estatura, tienen que tener entre 28, digo, entre 18 y 23 años, ser estudiantes, obviamente solteras, no ser mamás ni nada por el estilo. ¿Qué pasa con las cirugías? Muchas veces se ha especulado que en los concursos de belleza dicen es que todas las chicas tienen que concursar sin cirugías. ¿Sí está permitido o no está permitido? ¿Si hay chicas con cirugías concursando? Sí, sí, Juan, la verdad sí está permitido. O sea, es algo de nuestros tiempos, es algo que hace ver a las mujeres que tienen algún defectito, pues se los pula y las hace ver más bonitas. Sí, sí está permitido. No hay ninguna limitante al respecto. En cuanto a la preparación de educación, ¿está permitido que las chicas, por ejemplo, tienen que estar a la mitad de su carrera universitaria? ¿Tienen que solamente tener preparatoria? Tienen que ser estudiantes. Tienen que estudiar algo. Tienen que estudiar algo o recién egresadas o tener una carrera que ya terminaron. No puede ser una persona que esté en su casa sin hacer nada. ¿Por qué? Porque estamos buscando ese equilibrio entre la belleza física y la inteligencia de la mujer, ¿no? ¿El idioma inglés? Es importante el idioma inglés. No es un requisito primordial, pero claro, todo va sumando, ¿no? O sea, es una mujer ya de igualidad. ¿Te es más completa? Entre más completa, pues es una mejor representante. Jorge, pues un placer haberte tenido acá. Gracias. Cuéntanos, ¿a dónde podemos encontrar? Si una persona quiere pertenecer a tu grupo de modelos, ¿a dónde te pueden localizar? Por favor, danos tu teléfono. Claro que sí, Juan. Les dejo mi celular, que es el 2225-466-441. O pueden escribirme a nuestrabellezapuebla, arroba hotmail.com. O bien, si se trata algo de la agencia, es macedamodels, arroba gmail.com. Y si usted nos quiere contactar por vía Facebook, recuerde que Nutza Clínicas nos puede hacer llegar todos sus comentarios o marcarnos al teléfono 403-6992. Y con mucho gusto, yo, tu nutriólogo, resolveré todos tus dudas. Vamos a un corte comercial y regresamos. Elige lo que quieres ver. Canal Puebla.